¿Qué es el secuestro de la verdad? ¿A cómo se impone la mentira? Que es a través de la violencia. ¿Cómo la mentira genera violencia? Porque un secuestro no es otra cosa que ejercer violencia sobre la verdad. Y cuando se ejerce violencia y se ejerce un secuestro de cualquier tipo, en este caso de la verdad, pues todo secuestro pide un precio. Un precio para liberar a aquel que está secuestrado, liberar a la verdad. Y ese precio, pues es precisamente el sufrimiento de tantas y tantas víctimas de esa mentira que intenta imponerse. Víctimas de gente que se atreven a denunciar esa mentira que existe en nuestra sociedad a tantos niveles. También en estas jornadas nuestras habrá un espacio para presentación de esos que son víctimas, precisamente, de defender la verdad. Bien, tenemos a Joan García del Muro, que nos hará, pues, esta primera presentación. Él no solamente es profesor de filosofía, sino que es filósofo, ¿vale? Porque no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es, además, uno de los ensayistas más galardonados en lengua catalana. Doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona. Estudio filosofía también en la Universidad de Barcelona. Profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Ramón Llull. Profesor de la Universidad Ramón Llull y también en el colegio Mercé Rúdureda, catedrático de filosofía del Instituto de Cataluña. Creo que los filósofos, para ganaros la vida, tenéis que, a menudo, estar en bastantes sitios. Y estos son los confesables. Y estos son los confesables. Bien, ha publicado artículos y libros que han recibido diversos premios. Entre ellos, el premio de Joan Fusté, de ensayo en 2003, con Ficciones cómplices. Un análisis sobre los totalitarismos actuales, surgidos ya no del fanatismo, de los que creen demasiado, sino del nihilismo, de los que no creen en nada. Interesante, digamos, esta reseña. Y también en 2017, ganó la edición del 34º premio Josep Bay Verdú, de ensayo, con la obra Goodbye Veritat, en el que teoriza sobre el relativismo moral y cómo las emociones condicionan la capacidad de razonar y ver las contradicciones propias. Bueno, tema sobre el que le hemos pedido que verse esta ponencia inaugurar. Pues muchas gracias, Joan, y te damos la palabra. Muchas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí compartiendo estas jornadas con vosotros. Os agradezco muchísimo la invitación. El secuestro de la verdad. El título me parece enormemente inquietante y me interesa mucho. Secuestro de la verdad. En realidad, la verdad parece que sea un tema epistemológico y el secuestro añade un componente moral que hace que la cosa sea fascinante. La epistemología tiene, y en estos últimos tiempos lo estamos viendo, unas repercusiones y unas consecuencias morales, incluso, bueno, políticas, que quizá los precursores de estas ideas no llegaron a sospechar. Bueno, de hecho, el título, secuestro de la verdad, me gusta mucho más que el título de mi libro, de un país, ¿verdad? Secuestro, todos entendemos lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es apropiarse, hacer desaparecer a alguien o algo con un interés, casi siempre económico, pero con un interés. Entonces, el secuestro de la verdad, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que se ha secuestrado? ¿Qué es lo que ha desaparecido? Y esto me parece, bueno, terrorífico, terrorífico en el sentido de que la desaparición de la verdad da origen a la post-verdad. Es decir, si ya no hay verdad, si nos han robado la verdad, lo que queda, pues es lo que viene después de la verdad. Y esto me parece especialmente perverso, más perverso incluso que la mentira, porque yo a veces cuando hablo de este tema, pues alguien me dice, bueno, sí, esto de la post-verdad, pues es la mentira. Y mentira ha habido siempre y en realidad es una palabra que se utiliza, pero que en realidad aporta poca novedad. Yo creo que no, yo creo que aporta, desgraciadamente, mucha novedad. ¿Qué novedad? Fijaros, si nos secuestran la verdad, si lo que desaparece es la verdad, la consecuencia es que también desaparece la mentira. O sea, para poder yo reivindicar y protestar y rebelarme contra los que me engañan, es porque creo en la verdad, es porque creo que existe la verdad. Pero si la verdad no existe, si estamos en una situación en la que las verdades o la noción de verdad ha llegado a diluirse tanto que ya no creemos en la verdad, automáticamente tampoco existe ya su contrapartida, que es la mentira. Y esto es lo que a mí me interesa y es lo que llevo bastantes años estudiando y en realidad es lo que me gustaría compartir con vosotros. Podríamos organizarlo en tres grandes núcleos temáticos. ¿Qué significa exactamente el secuestro de la verdad o la posverdad? Es decir, ¿qué es? Que esto en realidad es simple, lo veremos enseguida en un momento. Y luego analizar qué es lo que nos ha llevado en realidad a esta situación. Sobre todo desde el punto de vista de la filosofía o de las ideas. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a una situación como la del secuestro de la verdad? Y el tercer bloque, diríamos, son las repercusiones de esta posverdad, de esta situación. Que son, me parece, muy, muy importantes y las estamos sufriendo. Por tanto, empezamos por lo más simple que es aclarar qué significa exactamente el secuestro de la verdad. ¿Qué es la posverdad? ¿Qué significa verdad? Todos lo sabemos. Bueno, igual cuando intento definirla, en San Agustín, en las confesiones, en el siglo X, hay un momento en el que dice el tiempo, claro que sé lo que es el tiempo, pero si me lo preguntáis y os lo tengo que explicar, ya no lo tengo tan claro. A veces pasa con estos conceptos, estas ideas, que parece que si las tienes tan claras, cuando intentas definirlas, quizá no lo son tanto. Entonces, la verdad, creo que nos podemos servir de Aristóteles para definirla o para caracterizarla. Aristóteles dice que la verdad es la adecuación, es decir, la conformidad, la armonía entre el discurso y la realidad. O sea, hay verdad cuando coincide lo que yo digo o pienso con la realidad de los hechos. Cualquier persona lo sabe, cualquier niño lo sabe. Cualquier niño lo sabe. Si yo digo que aquí hay tres jarras, me dirán, no es verdad. ¿Por qué? Porque en realidad no hay tres jarras, solo hay una. Entonces, el criterio de verdad es comparar el discurso... La verdad siempre tiene un componente un poco relativo. De hecho, ha estado bien. Nunca es prudente afirmar así categóricamente nada sobre la verdad. Si aquí digo que hay nueve jarras y media, está claro que no es verdad. Quiero decir que en realidad es muy simple, muy simple. Y cualquier niño, si le decimos algo que no se corresponde con la realidad, nos dirá, me estás engañando. Me estás engañando. Entonces, la historia de la verdad, en el siglo XX sobre todo, e inicios del XXI, ha sido bastante paradójica. Batimo publicó... Batimo es quizá el pensador postmoderno más célebre, más leído. Publicó un libro hace muy pocos años que se titula Adiós a la verdad. Y en el primer párrafo de la introducción del libro dice... La condición necesaria e imprescindible para poder ejercer la democracia es abandonar la vieja concepción de verdad como adecuación entre el discurso y las cosas. O sea, considera Batimo que la manera de entender la verdad que os he explicado es un inconveniente insalvable para la convivencia democrática. ¿De dónde viene esto? En realidad, yo en casi todos mis libros dialogo, vamos, o más bien me peleo con Batimo. ¿De dónde viene esta idea? Pues yo diría que podríamos situar el origen de esta mentalidad en Auschwitz, como metáfora. La idea de la mayoría de filósofos de la segunda mitad del siglo XX es que no supieron prever la barbarie de una manera tan obscena como se la encontraron en los campos de concentración, en el holocausto, en los gulags. Entonces, es como si la filosofía, en cierto modo, asumiera una responsabilidad que, bueno, no sé si exactamente es toda suya o no, pero la asumieron. La idea más o menos fue esta. Después de 2.500 años de buscar la verdad, de defender la verdad por la vía racional, a donde hemos llegado es a una barbarie inimaginable. Por tanto, probablemente, el camino que hemos seguido no era el correcto. Y esto se ve muy claramente. Si vosotros cogeis un libro de historia de la filosofía del siglo XX, por ejemplo, la primera mitad del siglo está buye de autores interesantísimos, muchísimos. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial es un desierto, prácticamente. Bueno, los libros continúan y siguen poniendo pensadores, pero bueno, como no hay de primera ni de segunda fila, pues se llena con pensadores de tercera, de cuarta fila, pero es un contraste abismal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues Batimo lo resume en lo que él llama el principio de reducción de la violencia, que es de Batimo, pero que lo han adaptado casi todos los postmodernos. Es como una ecuación muy simple. Un superávit de verdad nos ha llevado a la barbarie. O sea, el creer demasiado, el estar demasiado convencido de que tenemos la verdad, nos lleva a no respetar a los demás, a pensar que están equivocados, a despreciarles, a intentar convencerlos, ya sea con palabras, ya sea por la fuerza, y al final nos lleva a la catástrofe. Él en realidad lo resume diciendo, la idea de verdad lleva al dogmatismo, el dogmatismo lleva al fundamentalismo y el fundamentalismo lleva a la violencia. Es como un proceso que él dice que es inevitable. Si estoy demasiado convencido de que tengo la razón, esto me llevará a no respetar a los que creo que están equivocados o que están engañados. Entonces, la fórmula que aplica él, ya os digo, hay que entender esto en el impacto en el que vivían por las imágenes que acababan de descubrir de lo que había pasado en los campos de la muerte. Entonces, la fórmula que aplican es, en realidad, muy simple. Si lo que quiero es que nunca más vuelva a pasar esto, si lo que no puedo soportar es esta barbarie, si lo que quiero es reducir la violencia, que es el efecto, lo que tengo que hacer es eliminar la causa. Por tanto, si yo quiero reducir la violencia o acabar con la violencia, lo que tengo que hacer es acabar con el fundamentalismo, con el fanatismo, por tanto, con el dogmatismo y, por tanto, con la verdad. La única manera de establecer una convivencia pacífica, armoniosa y democrática es convencernos de que tenemos que abandonar la idea esta de que hay un criterio de verdad externo, absoluto, que es compararla con los hechos, y esto nos puede llevar aquí. Supongo que lo veis, tiene lógica, yo diría que tiene parte de razón. Lo que pasa es que las cosas casi nunca son tan simples como se pretenden, cuando hay soluciones demasiado simples y realmente han surgido imprevistos en esta mentalidad. O sea, renunciar a la verdad, sí que es verdad que, si lo comparamos, estamos mucho mejor de lo que estaban a mediados del siglo XX, pero tampoco es exactamente esto. De hecho, os lo digo rápidamente, me parece que este análisis, que quizás servía en otros tiempos, quizás era perfecto en Husserl en las primeras décadas del siglo XX, hoy en día me parece un anacronismo. Un anacronismo. Es verdad que en nombre de la verdad se han hecho muchas barbaridades, muchísimas. Por creer demasiado se han hecho barbaridades. Pero hoy en día quizás la amenaza más importante para la convivencia no está en los que creen demasiado, me parece, sino en los que no creen en nada. O sea, el no creer en nada me parece más peligroso. ¿Por qué? Porque en realidad si no acepto ninguna verdad, si no acepto ningún principio ético, si no creo en nada, soy capaz de hacer lo que sea. Soy capaz de hacer lo que sea. O sea, el superávit era peligroso, pero el déficit, no sé, no querría tener un gobernante fanático que creyera demasiado en algo, pero tampoco quiero tener un gobernante que no crea en nada absolutamente, que no respete ningún valor ni ningún principio ético y se guíe simplemente por el interés. Y no os parece que un poco en nuestra sociedad se vive eso. Cada año, Cáritas y el Ayuntamiento de Barcelona publican estadísticas demoledoras, por ejemplo, de la gente que vive en la calle. Los que no tienen hogar, un porcentaje altísimo de los que viven en la calle han sufrido agresiones, han sufrido violencia, muchísimos. Yo diría, es que en Barcelona hay un grupo organizado neonazi que sistemáticamente se dedica a salir y dar palizas a esta gente. Pues no, la mayoría de ellos, las palizas que han recibido, han sido de personas aparentemente sin ninguna ideología, muchos de ellos jóvenes que volvían de una fiesta o iban camino de su casa y se han encontrado alguna de estas personas y pues bueno, sin ninguna intencionalidad política o ideológica se han dedicado a darle una paliza. Yo, de hecho, estaba de profesor en un instituto hace muchos años cuando dos alumnos aparentemente normales, a lo mejor los más mayores, recordáis este hecho tan trágico, un viernes por la noche estaban cenando y fueron a un cajero automático que había al lado del restaurante donde estaban a sacar dinero y encontraron que había una pobre señora allí durmiendo en el cajero, la de Augusta, entonces se fueron a casa de uno de ellos, coquieron una lata de gasolina y un mechero, volvieron al cajero y le prendieron fuego, recordáis, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, entonces lo que os quería decir es esto, ¿no? Que tiene su lógica la idea de los postmodernos de que una reducción de la creencia, una reducción de las certezas, nos puede llevar a evitar quizá eso. Pero surgen otros problemas, surgen otros problemas. Y si ya no tenemos el criterio externo, el criterio aristotélico, es decir, si la verdad ya no la vamos a definir en función de los hechos, ya lo sabemos desde Kant que no podemos conocer la realidad tal como es, no podemos conocer el mundo, por tanto, no pretendamos establecer como criterio de verdad algo que no conocemos. Filosóficamente, bueno, yo tampoco quiero establecer una línea muy directa entre algún movimiento filosófico concreto y la posverdad, pero sí que me parece que hay algunos que claramente han contribuido o han ayudado a crear esta mentalidad. Por ejemplo, el emotivismo, el emotivismo, Hume y sus seguidores. El criterio de verdad ya no es la realidad de los hechos, sino que el criterio de verdad se interioriza, está en mi interior. La búsqueda de la verdad no es como pretendían los antiguos o los medievales, dice Hume, una búsqueda desinteresada y casi etérea de la verdad, sino que la idea de verdad está inmersa en mi lucha por la supervivencia. Y por tanto, dice Hume, verdad es todo aquello que me haga sentir bien, todo aquello que me produzca emociones positivas. De ahí lo de emotivismo. O sea, el único criterio de verdad es que una determinada afirmación sea agradable para mí. Si a mí esto me hace sentir bien, yo tengo que ser honesto conmigo mismo y decir que es verdad. Y si esa misma afirmación a ti no te hace sentir bien, pues para ti no es verdad. El único criterio de verdad es el emotivismo. Otra escuela filosófica que me parece que también ha contribuido enormemente a crear esta mentalidad, curiosamente también anglosajones, la mayoría de sus seguidores, es el pragmatismo. William James, John Dewey, pragmatismo. Como su propio nombre indica, para ellos el criterio de verdad no es ya tampoco la armonía o la concordancia con un supuesto mundo exterior, sino que verdad es todo aquello que me sea útil. Como buenos darwinistas consideraban que todo lo que nosotros creamos y establecemos a nivel antropológico está inmerso en la lucha por la vida, en la lucha por la supervivencia. Entonces, para mí es verdad todo aquello que me sea útil para sobrevivir. La única definición de verdad es la utilidad. No hay nada desinteresado. Bueno, para seros sinceros, la verdad es que los pragmatistas originales, Dewey y John Dewey, matizan un poco esto y son un poco más complejos. Pero la lectura que se ha hecho del pragmatismo y la que nos ha llegado ahora es realmente esta. Fijaos, verdad es lo que me es útil. Es decir, lo que me sirve para conseguir mis intereses. Si a mí lo que me sirve es A, para mí es verdad que A. Y si a ti no te sirve A, sino que te sirve B, para ti la verdad es B. Y si yo voy y les pregunto, pero en realidad es A o B, me dirán, no, no. O sea, abandona el paradigma aristotérico. No te preguntes por la realidad del mundo, sino que la verdad tiene un criterio interno que es este. Suena bien, ¿verdad? O sea, la verdad para mí es lo que me vaya bien, lo que me sirva. Suena genial, pero en su aplicación, digamos, política o en su aplicación actual, me parece que es rendir la verdad al poder. Recordar, por ejemplo, hace unos años cuando se estaba discutiendo, o bueno, haciendo ver que se discutía la supuesta intervención en Irak, el argumento definitivo fue que allí había armas de destrucción masiva, recordáis, que estaban almacenadas en algún lugar, escondidas, y esto era un peligro para toda la humanidad. Se aprobó la intervención, se registró todo Irak de cabo a rabo y no encontramos esas armas. Si ahora fuera yo a los responsables y les dijera, nos engañasteis, dijisteis que había unas armas de destrucción masiva y no están. Bueno, ellos como buenos pragmatistas, algunos ajones, me dirían, hombre, no seas aristotérico, no seas antiguo, la verdad no se define en función de la adecuación del discurso con la realidad, lo de las tres jarras, se define en función de la utilidad de sí, ya lo viste. Desde el momento en que esta afirmación de las armas de destrucción masiva nos fue muy útil para conseguir los objetivos que queríamos, resulta que es verdad. Y no hay más criterio que este, no hay más criterio que este. Por tanto, emotivismo, pragmatismo, relativismo, relativismo, no hay una verdad, sino que todas las interpretaciones son igualmente válidas. Es como si a mí me gusta más el amarillo y a otra persona me gusta más el color verde. ¿Y quién tiene más razón? Pues no se puede establecer una verdad única sobre si el amarillo es más bonito que el verde o no. Pues el relativismo en realidad toma este modelo y lo aplica a todos los niveles. ¿Qué hace frío o calor? Bueno, para mí hace frío si siento frío, para otro hace calor si siente calor. El relativismo, un desprestigio del pensamiento racional. En realidad, resumo un poco lo que os quería decir. Si el criterio de verdad ya no está fuera y se interioriza, en el fondo la verdad en la época de la posverdad viene a ser como una mercancía más. En el mundo este del consumismo en el que nosotros estamos inmersos parece como si la verdad fuera algo que yo puedo adquirir. Algo que yo puedo adquirir. Si tuviéramos mucha prisa, mucha prisa, mucha prisa y solo tuviéramos dos minutos para hacer la charla esta, yo os podría decir, mira, para mí la posverdad significa que verdad es todo aquello que yo quiero que sea verdad. Para mí, la verdad es lo que quiero que sea verdad. Yo me dedicaré a comprar las verdades que más me gusten, las que mejor me hagan sentir, solo oiré los medios que siempre me masajeen y me den la razón, solo me conectaré en las redes sociales a las fuentes que siempre me den la razón y ya está. Me parece que vivimos en un mundo bastante así, ya que la verdad no puedo establecerla, porque ya he abandonado la vida, el viejo anhelo de buscar la verdad, pues ahora simplemente yo acojo las verdades que más me convienen. También, fijaros, es genial, te levantas un día por la mañana, te conectas a Twitter y todo el mundo está de acuerdo contigo, todo el mundo piensa lo mismo que tú. Todo lo que te llega confirma tus ideas, confirma tus ideas, nada te pone en duda, nada te interpela, nada te hace replantearte lo que piensas. El efecto que tiene esto, bueno, lo veremos más adelante, pero esto va creando como una especie de islas cada vez más separadas, más impermeables entre ellas, que me parece que es justo lo contrario de lo que es la idea de la democracia, la pluralidad, el ser capaces de aceptar la diferencia en el mismo espacio. Si siempre solo veo a los que están de acuerdo conmigo, si siempre solo los escucho a ellos, cada vez los otros me interesan menos, cada vez pienso menos en ellos, cada vez incluso estoy más enfadado de ellos, cada vez los culpo más de lo que me pasa. En fin, bueno, fijaros, vamos avanzando poco a poco, por lo tanto, la primera idea es esta, en el mundo de la posverdad, cuando ya no tenemos la verdad, aceptamos la que más nos gusta, y me parece que este es un rasgo esencial de la posverdad, que diferencia lo que era la mentira. Mentiras ha habido siempre, ya se sabe. De hecho, incluso Maquerreiro justifica que el príncipe, si es para favorecer su gobierno y sus intereses, es ilícito que mienta, ya se sabe. El poder casi siempre ha mentido. Pero lo propio, me parece, de la posverdad, la diferencia específica, no está tanto en la actitud del emisor, como en la actitud del receptor. O sea, lo característico de nuestra época es que nos tragamos todas las mentiras. O sea, hemos asumido que la verdad no existe, y por tanto, como todos nos van a mentir, como no hay verdad, en realidad no hay ni mentira, yo acepto la versión que, la de los míos, en realidad, la de los míos, y ya está. La de los otros, ni me la planteo, ni la pienso, me alimento de la de los míos. Entonces, es como si creáramos unas cámaras de resonancia donde el discurso es casi autorreferencial, ¿no? Donde lo que yo digo, reverbera, reverbera, y me vuelve y me escucho a mí mismo, pero en realidad no me esfuerzo en pensar. Es como si yo quisiera comprar las verdades que más me gustan, pero ya construidas, ya acabadas, como en un paquete. Como en un paquete. Esto, yo lo empecé a pensar hace muchos años, curiosamente, leyendo a un pensador que es Algacel, que es un pensador... Bueno, si aplicáramos los criterios actuales, es imposible estar más desprestigiado que Algacel. Era un pensador medieval, imaginaos, medieval. Era musulmán, era teólogo. Y encima escribió un libro que se titulaba La destrucción de los filósofos. Imaginaos cómo lo tratan en los libros de filosofía a Algacel. Bueno, pues este Algacel, además de la destrucción de los filósofos, escribió un libro que se llama Preservativo del error, que es como una especie de autobiografía intelectual, espiritual, muy interesante, y en un momento explica una anécdota que yo no sé si es verdad. Quizás es demasiado buena para ser verdad. Igual la usa como metáfora y en realidad yo la usaré como metáfora también. Pero lo que explica es que estaba trasladándose de una ciudad a otra por el desierto y iba con sus camellos y les asaltaron unos bandidos y les robaron todas sus pertenencias. Entonces dice Algacel que él le dijo al jefe de los bandidos, llevaroslo todo, os lo doy todo, pero por favor, este camello no me lo robéis, porque ahí están mis libros más preciados que son mi sabiduría. Y entonces dice Algacel que el bandido le miró con desprecio y le dijo pues si tu sabiduría la tienes en estos libros y no en tu cabeza, vaya porquería de sabiduría. Y de hecho Algacel, él dice que luego su libro sobre la destrucción de los filósofos va un poco en este sentido. No busques respuestas ya hechas, acabadas, no busques lo que dijo este filósofo, sino planteate tú las preguntas, intenta resolverlas y no compres las soluciones hechas. Porque la verdad es que es una tentación esto de que alguien nos dé ya la solución a todos nuestros problemas y además fijaros, si la solución como ahora es una solución a problemas muy complejos, una solución simple, es una solución contundente, es una solución incluso que no hay que pensarla mucho y si encima culpa a otros ya de nuestros problemas es ideal. Y me parece que el peligro es que por mucho que yo piense esto, por mucho que sepa que está pasando esto, es muy difícil resistirse a esto. Es como si los seres humanos tuviéramos una tendencia innata, casi irresistible, a aceptar soluciones. Yo no puedo vivir con la incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando o no saber cómo es solucionarnos. Si viene alguien tan generoso, tan generoso, que me da una solución y encima la culpa es de los que están al otro lado del Mediterráneo o de los que están, o de los que sea, yo la acepto. Ahora os explicaré muy rápido, muy rápido, un experimento que hicieron dos psicólogos norteamericanos en el año 88, Wilkes y Lider Barrow. Parece una tontería el experimento, bueno, realmente es una tontería, pero me inquieta muchísimo. Reunieron a un grupo de voluntarios en un local y les dijeron, os vamos a explicar una historia, tenéis que retenerla y luego os volveremos a citar dentro de 15 días y os haremos preguntas sobre la historia. Entonces, les explicaron una historia muy simple de un edificio enorme que era un hotel que se quemaba y les explicaron con todo detalle cómo se iba quemando el hotel, cómo la gente se escapaba, cómo llegaron los bomberos y al principio de la historia les dijeron que el fuego se originó en el sótano, donde había unas latas de líquidos inflamables que originaron el fuego y casi cuando acababa la historia les dijeron, bueno, ahora hay un dato nuevo. Eso que os hemos dicho al principio de las latas de líquido inflamable, al final resulta que no las encontraron, o sea, que no sabemos qué es lo que originó el fuego. Al cabo de 15 días, cuando volvieron a reunir a los voluntarios, lo único que les dijeron es redacta en una hoja la historia que te explicamos. Pues, curiosamente, la mitad, el 50% de los voluntarios, al explicar la historia, pusieron que el fuego se había originado a causa del líquido inflamable. Increíble, ¿verdad? Tan increíble que se ha vuelto a hacer una vez y otra vez este experimento y siempre los resultados son más o menos lo mismo. Somos así, o sea, no podemos soportar no tener una solución. Preferimos tener una, aunque sepamos casi seguro que es falsa, pero preferimos tener una a no tener ninguna. Somos de esta manera. Bueno, bueno, no han encontrado las latas, pero seguro que estaban y no las encontraron, ¿no? O sea, que si alguien nos ofrece la solución, estamos muy, muy dados a aceptarla. Supongo que ya lo veis lo que tiene que ver esto con el populismo o con muchas de las maneras de hacer política en la actualidad. Y encima, y ahora añadimos otro factor típico de la posverdad, si esta solución tiene un componente emocional, es todavía muchísimo más efectiva. Muchísimo más efectiva. Esto, Aristóteles, que es el padre de la lógica, en la retórica, en uno de sus libros de lógica, él, que es el gran defensor de la lógica, dice, la lógica es muy efectiva. La lógica es de un rigor absoluto. De hecho, todos tendrían que estudiar lógica antes de empezar a estudiar otras cosas. Pero entonces él dice, pero si lo que queréis realmente es convencer a alguien de algo, influir en alguien, olvidaros de la lógica, olvidaros del logos, dice él, ir a pazos, ir a la emoción. Si conseguís llegarle al corazón, la lógica no sirve para nada. Dice Aristóteles, si conseguís a alguien influirle emocionalmente, luego le colaréis las falacias más golleras, le colaréis los argumentos más falsos. ¿Por qué? Porque todo nuestro espíritu crítico, toda nuestra capacidad de defensa, digamos, intelectual, está en la parte racional. La parte emocional es la que más vulnerables nos hace. Es cierto que Aristóteles, cuando acaba de explicar esto, dice, pero a pesar de ser tan efectivo, está claro que desde el punto de vista moral no es lícito utilizar estos argumentos. Hoy en día esta última coletilla nos parece un batiz ya que podemos abandonar fácilmente. Vale, entonces, fijaros, la posverdad, ya que no hay criterio externo, ya que no hay verdad, de lo que se trata es de decirle a la gente lo que quiere oír. Y sobre todo, no hacerles pensar mucho, dárselo todo pensado, hacer que se sientan bien, y que emocionalmente les afecte. Esto del componente emocional es crucial. Yo, ahora si queréis, os explico muy rápidamente dos ejemplos para que veáis cómo se utiliza esto del componente emocional. En la guerra del Golfo, la primera, la de 1991, hay algún ejemplo muy curioso. Fijaros, el 10 de octubre de 1990, justo cuando hacía unas semanas que, bueno, supongo que los más mayores lo recordáis, Irak había invadido un pequeño país vecino que era Kuwait, muy rico, y entonces una coalición internacional liderada por Estados Unidos estaba decidiendo si intervenía para rescatar a Kuwait de Irak o no. Entonces, cuando se estaba discutiendo en el Senado de Estados Unidos, en la Comisión de Derechos Humanos, que, por cierto, estaba presidida por un senador demócrata y uno republicano, o sea que no tenía en realidad ningún color. Se presentó la comparecencia de una chica, se llamaba Nayiraj, se dijo que el apellido por cuestiones de seguridad no se hacía público, que ella explicó, fue una sesión con mucha repercusión. Ella explicó, entre llantos y de una manera muy, muy sensible, era muy jovencilla, tenía 16 años, que ella era enfermera en el hospital central de Kuwait, supongo que a algunos sonará esta historia, y que estaba en la nursery, en la parte del, bueno, en la nursery, y que cuando Irak invadió Kuwait, un destacamento de soldados iraquís fueron al hospital donde estaba ella, y llegaron a la sección donde estaba ella, donde estaban las incubadoras, que había 312 incubadoras, y dice, los soldados iraquís cogieron a los bebés que estaban en las incubadoras y los tiraron al suelo muy fuerte, algunos se murieron por el golpe y otros los dejaron morir allí de frío y de hambre, y ellos se llevaron las incubadoras a Bagdad para usarlas en Bagdad. Bueno, fue la repercusión de esto, fue inmensa, de hecho, mientras toda América lloraba, era emocionada por esto, justo al día siguiente se aprobó que la intervención americana, bueno, muchos, unos cuantos meses después, cuando la cosa se hubo pacificado, y fueron algunos periodistas al hospital, ese episodio nadie conocía a Nayiraha, las incubadoras estaban, no había pasado nada de esto, de hecho, esa chica era estudiada para actriz y era de la familia real Kuwaití, la habían estado entrenando, una de las agencias de publicidad que tenía más contratos, o sea, que todo, todo era falso. ¿Cómo hacen algo así, un montaje así, sabiendo que se va a descubrir que es mentira, porque es tan fácilmente... Bueno, el efecto fue fulminante y sirvió para lo que sirvió, y como os decía, bueno, ya se sabe a lo mejor que esto es mentira, pero seguro que hicieron otras barbaridades peores. O sea, una vez que has sufrido el impacto emocional, luego ya está, ya da igual que los argumentos luego, ¿no? Y es curioso y me hace gracia, porque fijaros que estas técnicas que veis que claramente son totalitarias, o al menos son muy poco democráticas, porque en realidad intentar manipular la opinión pública engañando pervierte toda la esencia de la democracia, por mucho que yo respete escrupulosamente todos los procedimientos democráticos, si en la base lo que me ha llegado es una información manipulada o falsa, todo lo demás queda pervertido. Pero me parece que no es exclusivo de una determinada tendencia política, sino que es como si este TIC totalitario se hubiera desideologizado, ¿no? Y se usa en todos los sitios. Fijaros, en la misma guerra esta del Golfo, es curioso, porque supongo que lo recordaréis, los que se oponían a la intervención de los Estados Unidos, hubo una imagen icónica absolutamente, que fue la de una cría de cuervo marino en una playa toda negra de petróleo, y la pobre ave esa, pues allí moribunda, y como murió entre petróleo toda negra. Por cierto, entre paréntesis, ya es curioso, ¿no?, que la imagen que nos conmueva más no sean las tireras de refugiados o los bombardeos, sino un pobre cuervo marino. Pero bueno, luego se vio que esas imágenes tampoco eran reales. Las había firmado una televisión alemana diez años antes en otro sitio. O sea que en la batalla esta por irnos impactando emocionalmente, ya se sabe, todo vale. El problema es que el impacto emocional difícilmente se traslada luego a la razón, que es la que tiene que establecer una actuación, sobre todo una actuación moral, pensada, dirigida. El impacto, bueno, no sé, la imagen esa del padre con su hija en el río Bravo de hace unos días, terrible. Y lo que me gustaría es que el impacto emocional luego sirviera para edificar algo más, que no se quedara en un impacto emocional pasajero, que cuando venga la siguiente imagen se abandone. Bueno, esto es lo que os quería decir. El rasgo distintivo, por tanto, es nuestra credulidad. Ya sabemos que las cosas funcionan así, pero las aceptamos, las aceptamos. Y es curioso, ¿eh?, en pleno siglo XXI, que somos los más descreídos, los más independientes, los que por fin nos hemos liberado de todas esas servidumbres antiguas, de todo tipo, ahora caigamos en esta credulidad tan sorprendente. Os pongo otro ejemplo muy rápido. En el libro lo trato. Hay un espectáculo, que a mí quizá me parece, bueno, espectáculo o deporte, pero los más incomprensibles del todo. Se supone que alguna vez habréis visto alguna imagen. Es la lucha libre americana, o pressing catch. Son una especie de luchadores que van medio disfrazados de drag queen, medio de deportistas, y hacen ver que se pelean entre ellos. Llevan máscaras, se llaman la mano de hierro, la tumba, y bueno, nombres así muy espectaculares. Entonces, cuando se ve alguna cosa, hay canales que están constantemente permitiendo esto, pero lo hacen tan mal, o sea, se nota una hora lejos, que uno hace ver que salta y coge un cristal y que se lo rompe al otro, y el otro hace ver que... Entonces, lo más asombroso de este espectáculo es que los estadios están llenos en México y en Estados Unidos, y la gente lo vive con una pasión, más que la dramatización esa tan mala, lo que me asombroso es cómo la gente se levanta, cómo mátalo, machácalo, y se preocupan cuando al otro le se cae. Entonces, piensas, ¡jo! ¿Cómo son? ¿Qué no? Pero piensas un poquito más y dices, bueno, quizá no, o sea, yo encuentro esta credulidad tan ingenua, tan absurda, y yo nunca entraría, pero en el fondo yo entro en muchas otras. A mí, esta suspensión voluntaria y provisional de la incredulidad, que la veo tan absurda en esto, yo mismo, para disfrutar de una novela, o de una película, o de una serie, la acepto. O sea, para entrar a disfrutar poéticamente o cinematográficamente, ya sé que por un momento dejaré de lado mi incredulidad, aceptaré todo lo que me diga el director de cine o el literato, bueno, en realidad no es nada nuevo esto, en todos los manuales de técnicas narrativas se habla de esta cosa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que esto que claramente en mis novelas, o en mis películas, o en el pressing catch, bueno, es relativamente inocente y se acepta, el problema es cuando el límite no está claro y esa misma suspensión de la incredulidad voluntaria la aplicamos a otros campos. O sea, yo no puedo vivir siempre con esta mentalidad. Está, diríamos, el arte o la ficción, está la realidad, en medio hay como una región intermedia, digamos, que es la publicidad comercial. Cuando vemos anuncios de productos comerciales, ya lo sabemos que no es verdad, verdad, todo lo que nos dicen, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, tampoco hace daño a nadie, no sé. Yo llevo toda la vida viendo anuncios de Coca-Cola y nunca me han explicado que es una bebida carbonada, azucarada, sino que me hablan de una especie de fraternidad universal, algunas cosas. Bueno, ya os confieso, la mayoría de anuncios que veo no los pillo absolutamente. Mi mujer me dice, tranquilo, si no lo pillas es que no va dirigido a ti. Los que pueden comprar ese producto, eso os lo entienden. Yo de audio iba así, nunca. Bueno, lo que os quería decir es que la publicidad, bueno, aceptamos. Es un juego relativamente inocente y ya se sabe que juegan a esto. Algo que explico siempre cuando hablo de esto, justamente cuando estaba escribiendo un verano el libro este de Goodbye y Verdad y estaba con este tema, mi hijo pequeño que estaba alrededor de la mesa, se estaba comiendo una bolsa de patatas fritas. Entonces, me dice, ¿quieres una, papá? Y dije, sí, me dio una muy pequeña. Claro, los hijos ya se saben. Difícilmente en la bolsa podría haber encontrado una más pequeña. Pero bueno, me la dio. Entonces, cuando me la dio, yo leí que ponía patatas fritas con gusto a pollo rostido. Lo cual ya me hizo sospechar. Pero luego leí un poco más y ponía la vida es una suma de pequeños momentos. Si tú consigues pequeños momentos de felicidad, vivirás, bueno, no era textual, pero era algo así, vivirás una vida feliz. Por tanto, abre esta bolsa y empieza a experimentar momentos de felicidad. La bolsa me había costado 0,90 euros. Alguien puede creerse que te vas a ir comiendo la felicidad. Pero bueno, ya está. Lo aceptas y no hay ningún problema. Y perdonar todo este preámbulo tan largo desde el press and catch porque en realidad a lo que quería llegar era justo a que lo que no podemos de ninguna manera, de ninguna manera, me parece, es extender esta actitud también al campo de la política. Se acaba el press and catch, se acaba la película, llega el telediario y mi actitud viene siendo la misma. Y acepto exactamente con la misma actitud acrítica todo lo que me digan. Lo único que me importa es que el que lo diga sea de los míos. Si es el que yo considero que es de los míos, acepto a pies juntillas todo lo que me diga. Si es de los otros, ya puede hacer el pino puente, ya puede hacer lo que quiera, que no lo aceptaré de ninguna manera. Entonces, establecer la diferencia, establecer el límite entre lo que es ficción y puedo jugar a la credulidad y lo que no, me parece que es lo que la mentalidad esta de la posverdad lo ha dinamitado absolutamente. Ya no hay límites. Si no hay verdad, porque ya estamos después de la verdad, pues tampoco hay mentira. Y por tanto, tampoco hay ningún principio objetivo con el que yo pueda establecer una crítica. Fijaos, Cervantes, al principio del Quijote, me parece que advierte sutil, bueno, genialmente, de esto, cuando dice en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. En un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Es raro, ¿no?, este principio. Yo diría, hombre, cambio de libro, me busco uno que sí que quiera acordarse, ¿no? Empezamos mal. Si me dices en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿qué me vas a explicar? Pero, fijaros, me parece que precisamente está hablando de esto, el de cuyo nombre no quiero acordarme, estoy diciendo, eh, ten presente o sé consciente de que estamos en el ámbito de la ficción donde de lo que se trata es que abandones tu incredulidad y entres en el juego. Bueno, entonces, esto es así. Pero lo que os quería decir, lo que me importa y con esto avanzamos un poco más, es que esta mentalidad de aceptar lo que dicen los míos y no lo que dicen los otros, en el fondo creo que la podríamos denominar sin exagerar tribalismo epistemológico. O sea, la verdad es lo que mi tribu defiende, lo que está en mi tribu y lo que no, no. Y me parece una teoría muy, muy, muy inquietante porque lo que yo veo claramente es que este tribalismo epistemológico lo que origina luego es un tribalismo moral. Un tribalismo moral. Una vez que yo me he encerrado en mi cámara de resonancia, en mi burbuja, cada vez los que están fuera me importan menos, cada vez son menos importantes para mí. Fijaros, sinceramente, yo no creo que ahora seamos menos morales que hace un tiempo, pero me parece que lo característico de nuestro momento es que somos muy, muy, muy morales, somos extraordinariamente morales, pero nuestra moralidad la circunscribimos solo a nuestro clan. O sea, los que yo considero que son de los míos, de los nuestros, con ellos sí que soy moral totalmente, pero donde acaba mi tribu acaba mi moralidad. Los que están fuera, los que están muriendo en el Mediterráneo o en el Río Bravo o en fin, los que son distintos, los que son los otros, con esos parece que no son capaces de conmovernos lo más mínimo y que todos nuestros principios morales se acaban, se acaban ahí. Es lo que os decía del tribalismo. Hay cosas un poco sorprendentes, os explico muy rápido también un par de episodios que me hicieron pensar mucho. Uno fue en el 2014, en abril de 2014, justo unas semanas después de que Rusia invadiera la península de Crimea. Recordáis, en todas las televisiones, en todas las redes sociales había imágenes de escuadrones del ejército ruso que iban avanzando por la península de Crimea hacia el norte. Un día salió Vladimir Putin a dar una rueda de prensa en directo y dijo textualmente con una sonrisa, yo no la supe descifrar, pero una sonrisa enigmática, dijo aseguro que en la península de Crimea no hay ningún soldado ruso. No tenía detrás la tele con las imágenes porque no la tenía en ese momento, pero vamos, o sea, estaban repletas. Y piensas me tomas por tonto, tienes tonto, porque dices eso si ya se sabe que todo el mundo ha visto que sí que hay soldados rusos en Crimea, de hecho lo acabáis de conquistar. Más o menos en el mismo momento, en una entrevista televisada, Donald Trump dijo textualmente, soy la persona que ha salido más veces en la portada del Time, 15 veces. rápidamente vas a Google y ves que no había salido 15 sino 11 y Kissinger había salido 55. Entonces, dices, ¿por qué dices eso? ¿qué sentido tiene lo que os decía antes? ¿eres tonto? Entonces piensas, no, quizá tonto soy yo. En el mundo del tribalismo epistemológico del que os decía, donde verdad es lo que dicen los míos, hay alguien que tiene que marcar territorio, diríamos, ¿no? Hay alguien que es el que tiene que establecer las verdades. Entonces, que salgan a decir que no hay soldados rusos en Crimea, aunque haya montones de imágenes y filmaciones, en el fondo lo que está diciendo es tener presente nosotros, somos nosotros y nuestro plan es este. Y no hagáis caso de las imágenes de las televisiones americanas o europeas o no hagáis caso de lo que dicen estos otros en Google, no, la verdad es sólo lo que diga yo. Y parece mentira que sea tan exagerado, supongo que es mucho más fácil ver la paja en el ojo, sí, la paja en el ojo ajeno que la diga en el nuestro. Estoy seguro que a nosotros también nos pasa, pero es un fenómeno que, vamos, que se observa muy claramente. Otro experimento muy rápido, psicológico, ya voy acabando enseguida, si queréis. Es que se me ha... un psicólogo norteamericano de origen egipcio, Muzafar Sherif, hizo un experimento también muy simple, pero me parece que enormemente significativo. Este es anterior al 88, este fue a mediados del siglo pasado. Estaba... se basaba en un... en realidad un error de percepción que es el efecto autofinético. Sabéis que en oscuridad absoluta, o sea, sobre fondo totalmente negro, una luz, aunque esté quieta, nosotros la vemos como si se moviera un poco. Si cerráis los ojos y miráis al sol o así, veréis que se mueve un poco. Parece que es debido a que no hay ningún punto de referencia y a los mismos movimientos del ojo. Entonces, este psicólogo cogió a un voluntario, bueno, lo repitió muchas veces, pero lo digo en singular. Cogió a un voluntario y el experimento tenía tres momentos. En el primer momento le puso una cámara negra con un punto de luz y le dijo usted tiene que mirar esta luz y luego tiene que decirme exactamente en qué sentido se ha movido y qué distancia ha recorrido. El voluntario miró y dijo un centímetro y medio a la izquierda. Segundo momento del experimento. Había diez voluntarios. El primero y nueve más. Entonces, los puso a los diez y nuestro protagonista era el último. Y empezó por la otra punta y les dijo lo mismo. Entonces, el primero dijo se ha movido dos centímetros a la derecha. El otro dijo dos centímetros a la derecha. Todo esto era falso, estaban preparados. Dos centímetros a la derecha. Cuando le llegó el turno al primero ¿qué dijo? Dos centímetros a la derecha. O sea, el hecho de que tú veas una cosa pero si todos los demás ven la contraria. Y el tercer momento del episodio me pareció a mí el más del experimento me pareció el más interesante. Luego, en el tercer momento los voluntarios se iban y se volvía a quedar solo el voluntario. Entonces le dijo vuelva usted a mirar y dígame ahora en qué sentido se mueve. Y estaba solo. Ya no había ni la presión del grupo ni nada. Miró y volvió a decir dos centímetros a la derecha. O sea, incluso cuando ya no había nadie más él seguía dando más credibilidad a la opinión del grupo a lo que pensaban los demás que a lo que él mismo había visto. Es curioso que seamos así los seres humanos. Yo creo que es interesante saberlo. Si uno es consciente de su vulnerabilidad supongo que es un poco menos vulnerable que si se cree que es él. Él no va más. Fijaros, yo veo una cosa pero luego si todos los demás ven lo contrario yo ya veo lo contrario. ¿Cuál era la definición de fe? Era ver lo que no crees. Parece que ahora sea no creer lo que ves. O sea veo algo pero si mi grupo dice lo contrario pues entonces bueno lo que os lo que os lo que os quería decir me parece que esta manera de funcionar yo no responsabilizaría a las redes sociales o a la tecnología de esto pero me parece que sí que juegan a favorecer a favorecer mucho esto. O sea más o menos siempre uno se rodea de gente afina a él o que está de acuerdo con él y que más o menos se entiende bien. Pero en las redes sociales no solo es que yo elija seguir o conectar con personas afines a mí sino que también los algoritmos también contribuyen a formar esto. Entonces esto de los algoritmos es algo así misterioso es como una fórmula que en realidad elige el mundo en el que yo vivo elige todo aquello que aparece en mi pantalla cuando me conecto a internet. Lo que está claro es que los algoritmos no se han autogenerado ni son creación divina sino que alguien muy determinado con unos intereses muy determinados ha hecho esa fórmula y la ha puesto entro en Google y busco Egipto por ejemplo y me salen las manifestaciones de la primavera árabe a lo mejor otra persona en su ordenador pone Egipto y no me salen los mismos resultados que a mí a lo mejor me salen cruceros por el Nilo o Térez en Luxor una tercera persona pone Egipto en su navegador y a lo mejor me sale eso de Iker Jiménez de las proporciones o las cosas a lo mejor lo pone otro y bueno qué quiere decir quiere decir que incluso la información más básica que nos llega que es sobre la que nosotros establecemos nuestra visión del mundo y sobre la que tomamos nuestras decisiones en todos los sentidos ya no es neutral sino que de alguna manera está mediatizada de una manera que nosotros que nosotros no sabemos entonces claro es muy cómodo es muy cómodo pensar es un esfuerzo y si ya lo tienes todo tan fácil que ya está pensado y en realidad como os decía antes ya confirma lo que es tu visión del mundo tus prejuicios incluso tus convicciones bueno supongo que sigues navegando más rato y que es de hecho supongo el objetivo que persiguen los que han hecho los algoritmos y entonces te va bien pero claro cuál es el inconveniente como os decía que nos alejamos cada vez más de los otros fijaros para mí la esencia de la democracia esto bueno Hannah Arendt y otros muchos lo dicen pero es precisamente la diferencia la pluralidad que en un mismo espacio estemos opciones diferentes entonces me parece que tal como funciona la tecnología actual lo que favorece no es precisamente esto y ya es triste que con la cantidad de información que tenemos que nuestra manera de acceder a esa sea tan sesgada tan sesgada que nos lleva que nos lleva esto y como os decía lo que me parece triste es que esta especie de cámaras de resonancia cada vez más aisladas en el fondo en el fondo a donde nos llevan es a no preocuparnos por el otro a diluir la figura del otro incluso a deshumanizarlo casi todos los que están fuera de mi bombolla en realidad no son no son dignos de ser considerados tan humanos como yo o tener tan 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 dignidad como ellos si queréis hago contra ejemplo a esto y ya está es en un en un librito de una escritora ucraniana que es Irene Nebrowski que en realidad murió en Auschwitz pero ahora se está reeditando muchas de sus novelas y muy interesantes entonces en la edición italiana de un librito de Nebrowski que es El extranjero hay un prólogo muy corto de un jesuita verga Scar Jean-Luc Scar un prólogo en realidad donde explica una anécdota brevísima que tampoco tiene mucho que ver con el libro pero en realidad esa anécdota me interesó mucho más que el libro dice que al final de la segunda guerra mundial cuando Alemania estaba claro que ya perdía la guerra que ya estaba todo perdido iban llevando al frente cada vez a soldados más jóvenes iban incorporando al final a niños prácticamente les daban un cursillo y los enviaban a carne de cañón a morir en el frente entonces explica este jesuita que en uno de estos campamentos improvisados donde les enseñaban los rudimentos básicos de disparar antes de enviarlos al frente había un niño un chico austríaco que tenía una puntería extraordinaria que no fallaba ni un tiro a la diana que era algo extraordinario entonces cuando lo llevaron al frente lo pusieron encima de una montañita le dijeron tienes que disparar allá abajo entonces lo dejaron y por la noche cuando volvieron a buscarlo no había disparado ni un tiro le hicieron un juicio sumarísimo y lo condenaron a muerte pero lo que él dijo cuando le decían pero por qué no has disparado él dijo porque ahí abajo había gente o sea precisamente el chico ese representaba lo contrario de lo que a mí me inquieta más de esta cultura de la posverdad de encerrarnos en nuestro clan y los que están fuera los que son distintos de nosotros verlos cada vez con menos preocupación con menos amor con menos calidez cada vez verlos más lejos me parece que en nuestra lucha por la justicia esto es un inconveniente muy grave bueno si queréis lo dejo aquí muchas gracias aplausos bueno muchas gracias por esta conferencia solamente interesante sino además apasionante yo lo he encontrado realmente apasionante con esa lucha contra contra esa barbarie esa barbarie que según Bátimo pues ha producido como un exceso de creencia o al menos fundamentalismo en la creencia maneras de vivir pues la esa modernidad digamos pues también hay algo que incluso puede ser más peligroso como nos decías que es no creer en nada porque alguien que no cree absolutamente en nada quizá es capaz de hacer cualquier cosa si se les provee de toda de toda ética también os has hecho pues un repaso de la epistemología desde la adecuatio erectus en rey en fin Aristóteles y santo Tomás y después la crítica en Kant en Hume con ese meotevismo y el pragmatismo de William James donde la verdad pues es aquello que es útil pero he encontrado extremadamente interesante que la novedad pues no es la novedad de hoy no es simplemente pues el tema de la mentira sino lo que sucede en el receptor ahí te has centrado en la segunda parte de la conferencia que lo he encontrado realmente apasionante en ese en ese receptor pues que busca un discurso autorreferencial que busca estar pues en su grupo yo iba pensando el tribalismo y después tú lo has realmente pues lo has lo has mencionado ¿no? ese tribalismo epistemológico que genera un tribalismo moral ¿no? pensaba además como al menos desde el punto de vista de la fe cristiana Jesús en la parábola del buen samaritano es exactamente pues un un ejemplo de un de alguien que quiere romper precisamente ese tribalismo moral ¿no? el prójimo es aquel que necesita de mí ¿no? y no aquel que está cerca de mi propia tribu ¿no? ese ejemplo que nos puede ayudar a salir de nuestras propias propias tribus bueno ese tribalismo que hace que nosotros nos agrupemos en comunidades por gente que dice lo que yo quiero lo que yo quiero oír y al final pues decías que eso no es automáticamente producido por los simplemente por la tecnología yo pensaba no sé me venía a la mente pensar que de hecho están hay una oferta de tantos mundos posibles para cada uno de nosotros además de 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 escala de valores posibles sino también de alguna manera mundos posibles que es algo tan amenazante para cada uno de nosotros que acabamos cerrándonos en nuestra propia tribu y ahí nos acabamos sintiendo cómodos bien acabo también subrayando algo que has dicho al principio lo he retomado más o menos hacia el final que el problema del secuestro de la verdad es que si desaparece la verdad acaba desapareciendo incluso la mentira y no acabamos viendo como mentira realmente pues estos discursos de Trump de Putin o sea de gente que incluso ni siquiera nos damos cuenta de sus propias mentiras bien tú eres filósofo aquí también hay filósofos bastante filósofos aquí en la sala pero aguantaos un poco porque tenemos tenemos dos tenemos una fila cero de dos personas que nos van a van a reaccionar a esta ponencia tuya Javier y Sonia ¿Quieres tú Sonia empezar? ¿Cómo? Muy bien Sonia es la de Iglesia de Justicia la responsable de comunicación Buenas tardes buenas tardes que me alegro mucho de veros a todas y a todos aquí que hay algunos que nos vemos antes comentábamos perdón antes comentábamos con Irene que nos vemos cada dos años entonces bueno estos espacios siempre son también bonitos a nivel del hemisferio izquierdo que decía antes Llorens pues también es bonito resaltarlo a mí de la conferencia de Joan que te agradezco enormemente me ha resonado muchas cosas por un lado yo vengo un poco en representación del área social de cristianismo y justicia pero claro es inevitable que me salga la deformación profesional yo vengo de medios de comunicadora vengo de medios de comunicación entonces siempre acabo llevándolo todo un poco a mi terreno y cuando he empezado a hablar Joan y cosas que había ido leyendo estos días sobre tu libro Goodbye Tritat y varias cosas pensaba que lo primero que me dijeron a mí lo primero que me enseñaron a mí en la carrera aparte de los criterios horribles de comunicación que te enseñan de por qué nos importa más alguien que sea de nuestra tribu que un millón de personas que mueran de hambre en cualquier otro país alejado de esa tribu estos criterios que son muy perversos y se siguen enseñando en las facultades de comunicación pensaba que lo primero que nos enseñaron fue aquellas cinco W que tenías que incluir en toda noticia y que tenías que buscar también en cualquier análisis eso del quién dónde bueno lo que eras cinco W es por las siglas en inglés pero vamos que el quién el dónde el cuándo el cómo y el por qué y luego te das cuenta con la práctica que que bueno el quién el cuándo incluso el cómo que me acuerdo que cuando vivía en México la prensa se dedicaba a contar casquillos de balas o sea te explicaban muy bien cómo habían muerto asesinadas las personas de la noche anterior en una balacera pero no te decían los por qués lo que siempre nos falta es el contexto y cuando le pusimos también nombre a estas jornadas pensaba que si secuestramos si nos secuestran la verdad es también porque nos han secuestrado la materia prima de la comunicación la materia prima de nuestro ser social que es el lenguaje es porque no se han secuestrado el lenguaje y me venía a la cabeza cuando hablaba Joan también pensando ejemplos que en las que en las últimas elecciones generales hubo un momento en el que Santiago Abascal y Ortega Smith salieron allí a un escenario creo que estaban en la plaza de Colón en Madrid y se pusieron a decir somos la resistencia y yo pensaba ostras otra palabra que nos han robado o sea si pensamos yo lo hablaba hace poco en un curso de análisis crítico del discurso precisamente con César Rojo con el Proje debatíamos sobre esto nos han robado la palabra resistencia que durante mucho tiempo nos ha remitido pues a la resistencia durante la segunda guerra mundial a la resistencia francesa contra los nazis y de repente la resistencia van a ser Santiago Abascal y Ortega Smith pero esto o sea esto está sucediendo en estos tiempos de posverdad se fagocita el discurso ciertos movimientos ciertos partidos se apropian de palabras que hasta un momento determinado eran verdad en un sentido y de repente se les da otro totalmente distinto y esto yo creo que tiene mucho muchísimo muchísimo peligro por otro lado pensaba también que en sociedades cada vez más me acordaba Xavi hablaba de Vicente y yo últimamente pienso mucho en Vicente también porque me han pedido un artículo sobre comunicación para la paz para una revista feminista y Vicente tiene Vicente Martínez Guzmán tenía un libro que se llamaba filosofía para hacer las paces y en él decía que decirnos cosas es hacernos cosas y pensaba que necesitamos quizás más que nunca también decía Luis antes de estos espacios que nos hacen pensar recuperar el pensamiento pero recuperar también esa filosofía para hacer las paces y el análisis crítico del discurso que es algo que por desgracia pues reivindicamos muchísimo pero que no se enseña no se enseña en las escuelas no se enseña en las facultades no se enseña una lectura crítica de nada no se enseñaba de los medios de comunicación tradicionales y mucho menos se enseña de las redes sociales con toda la volatilidad que hay ahí dentro yo me preguntaba un poco parafraseando a Sabina que en vez de preguntarnos quién me ha robado el mes de abril nos tendríamos que preguntar constantemente quién en esos quién cómo cuándo quién nos ha robado esa verdad quién nos está robando ese lenguaje creo que que se nos está privando además pensaba en lo decía que qué bonito encontrarnos aquí porque una de las cosas que nos está robando verdad es la falta de presencialidad la falta de vernos ahí creo que que los espacios de comunicación se están volviendo cada vez más virtuales y esto también hace que estemos perdiendo como capacidad humana de relación de de conocimiento directo de las cosas por lo tanto si no vemos esa realidad si no vemos al otro a la otra que tenemos enfrente y con el que estamos discutiendo o no pero si ni siquiera lo vemos es mucho más fácil también es más fácil negarlo y es más fácil invisibilizarlo y hacer ver como que no existe y si encima tenemos el poder de controlar ese lenguaje y de nombrar las cosas pues es mucho más fácil que esos grupos esos de la otra tribu dejen de existir por completo pensaba también en cómo se no decía Adrián Rich que en un mundo donde el lenguaje y el nombrar las cosas son poder el silencio es opresión y violencia y creo que ya no solo el silencio es que se penaliza se penaliza el matiz se penaliza los dilemas se penaliza la duda y ya lo digamos la equidistancia aquello de bueno que en tanto nos hemos reído con Oscar y con Xavi de los equidistantes militantes estamos construyendo un lenguaje y unas verdades también unas posverdades que en realidad tienen mucho de absolutas como de será mi verdad la que yo elijo como el sabor del helado o el color pero es conmigo contra mí no hay espacio para los matices de ninguna manera y claro creo aquí hay mucha gente del sector social de la compañía y yo pensaba que la realidad aunque la neguemos está ahí está ahí y va a seguir siendo conflictiva pero claro esa realidad yo creo que nos exige cosas y eso es en estos tiempos es quizás lo más difícil decía el Joan que se nos se nos venden soluciones fáciles y un poco envasadas en bolsas de patatas de 090 la realidad es mucho más exigente la realidad como decía la foto que veíamos el otro día de este padre salvadoreño con su niña cruzando el río Bravo un sitio que conozco bien eso nos exige no puede ser que nos quedemos solo con el impacto emocional con el input de bueno pues esto lo he visto y lo archivo y listo y pasamos a otra cosa yo creo que la realidad social va más allá de la contemplación de esa realidad y que es exigente y eso creo que ahora mismo no es precisamente lo que más venda y ya está y no me enrollo mucho más por último creo que nos han robado aparte de la verdad y el lenguaje nos han robado los referentes los referentes que nos obligan a pensar y que nos exigen no los referentes a los mujeres y hombres y viceversa sino aquellos que realmente nos bueno nos confrontan y nos hacen repensarnos a nosotras mismas y me recordaba cuando empezaba esta charla una canción cuando decía del peligro de pasar de creencias absolutas y verdades dogmáticas al no creer en nada me venía a la cabeza una canción de Alejandro Filio que luego aquí puede ser que la hayáis oído más en la voz de Pedro Guerra que decía algo así como habrá que creer en Cristo en la paz en Fidel habrá que creer en algo o en alguien tal vez bueno que no dejemos en cierta manera que eso es lo que haya que creer también se nos ve envasado al vacío y con mucho plástico que es lo que se lleva ahora se lo dejo ya a Javier muchas gracias Sonia y dame la palabra a Javier Vitoria uno de nuestros grandes teólogos buenas tardes buenas tardes ahora salió bueno muchas gracias por tu intervención me ha parecido muy sugerente y provoca un montón de reflexiones que no voy a hacer aquí ahora para no ocupar todo el espacio sobre todo claro me he sentido muy aludido vamos a empezar porque un teólogo cristiano católico forma parte de una organización que creyó en el superávit de la verdad hay que reconocer estas cosas lo primero que me provoca la intervención de Joan y que me provoca también aquel testito que viene en la convocatía de esta tarde es una evocación lo ha citado al comienzo Xavi el libro la cuestión del secuestro la verdad pertenece al núcleo de los textos fundacionales de este centro de estudios que a mí me parece es una no se puede recrear sin asumir la tradición se recrea algo que se nos ha entregado y por lo tanto pues el secuestro de la verdad los hombres secuestro de la verdad por la justicia que se publicó en Castellano el año 85 era un complemento de la justicia que brota de la fe que se publicó el año 83 y que juntamente con la congregación 32 me parece a mí que son los textos fundacionales de esta organización yo el otro día pues cuando empecé a pensar en esta intervención pues volví al libro y el libro comienza con un pórtico y hace unas preguntas que yo he reformulado una pregunta solo he reformulado después de 34 años para recrear esa tradición la tradición que aparece en ese libro en la que falta claramente un artículo en el que se analiza cómo se secuestraba la verdad en aquella época no está ese texto no está el texto al que responde hoy 34 años más tarde el libro no está presente al final hay unas preguntas y yo una de ellas la he recreado estamos nosotros en el lugar o en el contexto desde el que se puede superar el tribalismo epistemológico esta es la cuestión práctica esta es la cuestión práctica ¿por qué? porque podemos hablar para nosotros mismos para nuestro propio club repito que eso lo decir yo que siempre vamos para la propia parroquia y por lo tanto acabamos convirtiendo nuestro discurso teológico en una opinión de un grupo que se siente bien que le resulta útil satisfactorio le da alegría al corazón y además te puedes permitir el lujo de venir una vez a la mesa a Barcelona estar con la gente a hacer risa a tomar una cerveza pero realmente estamos nosotros hoy en un espacio en un lugar en el que se puede superar ese tribalismo epistemológico y por lo tanto podemos hacer que nuestro discurso sea de alguna manera entendible por aquellos que no pertenecen a la tribu y por lo tanto la primera reflexión o primero que se me ocurre o que se me ocurría el otro día y me alegro mucho de que yo no haya hablado del tribalismo epistemológico es que un texto de aquel libro de González Faustani que se habla de los pobres como lugar teológico seguramente en el año 2019 habría que decir los pobres como lugar epistemológico y de esto es de lo que yo voy a hacer un plato de reflexiones más para mí está la cuestión clave de este asunto y para ello pues ya entro un poquito en mi mundo de la teología y haciendo un poquito de ese ejesis salvaje claro como hay que hacer un teólogo que no sabe escritura a ver desde el punto de vista teológico que es lo que podríamos decir en primer lugar que hay que comprar un colirio para poder ver la verdad como dice el apocalipsis porque estamos ciegos y que estamos ciegos no solamente lo decimos nosotros o lo decía Jesús sino también lo decía en portugués que era premio Nobel se ha amado y también lo dice o lo sugiere Mech cuando habla de la mística de ojos abiertos algo nos pasa que no vemos y uno recuerda ya que también Iván ha dicho aquello de que la verdad se ha rendido al poder pues inmediatamente me he acordado de Pilatos preguntándole a Jesús qué es la verdad qué es la verdad qué es la verdad y a continuación me he acordado de aquello que dice Jesús yo soy la verdad yo soy la verdad y finalmente aquello otro la verdad será y desde ahí lo que me parece a mí que con modestia pero con convicciones profundas hay que decir es que la imagen histórica de la verdad para la tradición cristiana es el crucificado es el crucificado y sus representantes en la historia los pobres los sobrantes los marginados las mujeres maltratadas la gente que aparece muerta en el río grande o en el Mediterráneo ese es el lugar de donde se capta la verdad una verdad que no sea tribal una verdad que sea universalizable y esa es desde la perspectiva a mi opinión desde la que la verdad se revela se desvela se desvela y se revela y por eso a mi me parece que tenemos que alterar la mirada para comprender la verdad del mundo y se trata por lo tanto de suspender el movimiento que nos arrastra a todos y nos arrastra a todos en este movimiento de la posverdad para abrir los ojos y contemplar la realidad de aquello que el poder hegemónico capitalista quiere ocultar o quiere secuestrar entonces podría poner algunos ejemplos el mismo día que aparecía en los periódicos de mi tierra ese padre y esa hija salvadoreño se la había el río bravo de Matamoros muertas muertos los periódicos del país vasco estaban felices o por lo menos estaban felices porque en Singapur a cinco cocineros vasco les habían dado a cinco restaurantes vasco les habían dado el premio estaban entre los 50 mejores restaurantes del mundo y esa era una buena noticia para el país vasco para Bilbao y lo que había pasado al río grande era una mala noticia para los de su foco y para los salvadoreños a mi me parece una indignidad este asunto me parece una indignidad y una inmoralidad y por tanto aunque el teólogo tiene que hacer tiene que hacer evidentemente tiene que hacer discurso tiene que argumentar no el teólogo honrado capaz de convivir impasible con la mentira y la barbarie de su entorno como tampoco creo que hay filósofo honrado que sea capaz de convivir impasible con esa barbarie es decir sin afectación que es la única forma de hacerse cargo de la realidad y no hay teología honrada con la realidad sin indignación cosa que he repetido tantas veces a causa de los estragos humanos producidos por la justicia la violencia la intolerancia y la diferencia y por eso me parece que es muy importante dejarse afectar lo emocional me parece muy importante para desde esa afectación tratar de emitir un loco es que sea universalizable y termino termino la pregunta para mi clave desde mi propia posición modesta de teólogo a pesar de ser debilado pero modesta la cuestión clave no es si me interesa los pobres o los refugiados o los marginados o los sobrantes o las mujeres maltratadas esa no es la pregunta si me interesa igual no me interesa nada la pregunta si me afecta la pregunta si me afecta y muchas veces las cosas que me afectan van en contra de mis intereses y para mi está en la cuestión en la cuestión para poder intentar aproximarse a la verdad y captar como esa verdad se desvela justamente ahí donde se trata de ocultar y donde se trata sobre todo de secuestrar por los poderes de este mundo por eso que se ha dicho también yo antes porque la verdad se ha rendido al poder está pues aprisionado por el poder bueno hasta aquí muchas gracias Javier son las ocho pasadas pues concluimos este este acto ahora aplausos chau